El partido es muy sencilla, creo que en la primera parte hemos estado con bastante control sobre el juego de Cáceres. Hemos hecho una muy buena defensa, no permitiéndoles circular el balón, no dejando que sus tiradores, que son muy peligrosos, pudieran levantar tiros y jugando con inteligencia en ataque. Luego la segunda yo creo que hemos empezado también bastante bien, hemos intentado seguir siendo sólidos. Nos han empezado a atacar mucho el poste bajo viendo la falta de Ponte y eso ha hecho que tiremos ayudas de más y han empezado a sacar y a mover bien el balón. Han encontrado tiros liberados y a partir de ahí han hecho su juego, que se basa en el tiro de tres, para eso son el segundo mejor equipo de la liga. Y bueno, nosotros no hemos estado tan acertados y en el último cuarto yo creo que ya nos han pesado las derrotas que llevamos. Y no hemos sido capaces de reaccionar cuando todavía podíamos haber estado en partido, sobre todo cuando quedaban siete minutos que podíamos habernos metido al partido, podíamos habernos enganchado y no hemos sido capaces de hacerlo. Pero bueno, hay que seguir trabajando, aprender y todavía queda una segunda vuelta entera. Bueno, ha tenido un problema muscular y no ha podido, ha intentado salir y no ha podido. ¿Ahora más? 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 Gracias.